Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió La hora pedí en que yo escuché muchas palabras de amor Dime cómo pudo suceder si en la luz que el sol vierte al sur Ojo en la claridad que hace vivir, ojo en la noche al volver Fue cuando una rosa te sojé, ojo en la fuente el agua que bebí Ojo en el calor del dulce hogar, donde por fin te diré Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió La hora pedí en que yo escuché tus palabras de amor No fue en esas horas de ilusión, sino al decidir mirarte bien Como amigo en mi alma te encontré Yo me esperaba allí Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.